qué tal amigos aquí estamos con un nuevo vídeo por el canal el día de hoy traemos su receta favorita venimos por un casa y cocina de rata de monte yo sé que pues es de la comida favorita de muchos de ustedes y pues bueno aquí donde estamos hay bastantes ahí no sé si alcanzarán a ver hay bastantes pero primero vamos a juntar el parque que vamos a estar utilizando esto es con lo que vamos a tirar traemos el rifle de aire para soporte pero pues esto va a ser nuestra arma principal del día de hoy nos viene acompañando el tuto hector y el compa hector este vato es experto bueno no experto comiendo ratos pero si dice que es muy bueno con el tirador ahí trae un arma bueno ahí hizo su tirador el viejo y pues vamos a ver si corremos con un poco de suerte y podemos agarrar algunas ratitas para comerlas aquí tenemos bastante parque del que vamos a estar utilizando estas piedras pues redondas son mucho mejor para tirarlas con el tirador así que el paso número uno ya está ahora vamos a buscar el palo con el que vamos a estar picando los nidos en el compa hector buscándolo aquí parece que ya encontramos el palo con el que vamos a estar picando y el compa hector se la va a rifar entre más largo y más recto pues mejor aquí está el primer nido como dato interesante esos que tienen así ramitas verdes como esas pues muy seguramente van a tener ratas ahí ahí se van a subir por ese huey no te pongas cerquita ponte por este lado así enrode en el nido el chiste rodea del nido salen para todos lados por el chiste rodea del nido van a salir para allá porque ya está otro nido y arranca por ahí están los nidos ahí está una grandota gordo y se trozó el tirador se trozó el tirador mira se trozó aquí es importante como para este loco traer repuesto mira vale 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 no el primero ni el primero ahí seguro no buscando cómo tirarle tú ponte para acá y yo voy a picar aquí para allá primer nido salieron dos y se metieron en este Mucha gente me dice Hey abusivo, les quitaste la casa Pero no, por lo regular Todos los nidos que están cerca Es de la misma familia Tírale para arriba Tírale para arriba Y la van a ir para acá ¿Para dónde mismo? Si la miran, digan para que pare de picarle Ahí le volé la cabeza ¿Le pegaste? Ahí va, gordo Se subió al otro Mátala, gordo Mátala, gordo Mátala, que espera Ahí está, ahí le pegué Ah, sí es cierto, gordo Tírale, tírale ¿Te las ves, gordo? Ah, gordo, no mames Aguante, gordito, gordito Ahí va corriendo, ahí va corriendo Gordito No la dejes, aquella, aquella Allá va, mira, allá va Ahí está, en ese pedazo Aguanta No mames, gordo Dos, cabrón El tirador, güey, el tirador Sí, te la ves Ay, pero yo también le pegué, gordo Está agarastándose Ahí está, otra Ahorita Todo lo arrastramos Aquí está, güey, mira Mira, ahí está, amigo Se me da que sí le di, güey Ahí está, ahí está, mira De la cola Eso, eso, gordito Bueno, papá, ¿qué le dijimos? Aquí está Una Del gordito No dejaste la otra Allá la tiene tu papá, güey Así que Ya le hicimos, vean ¿Vamos a comer? ¿Cómo nos la vamos a comer? Pues bien, guisad Asada Asada Bueno, amigo ¿El atrás, gordo? ¿El dos? Listo, sí, por la otra Ahí está la otra Bueno, amigos Ya tenemos dos en el primer nido El Héctor es Buenísimo para tirar El viejo, eh Por un lado y tumbó dos La bola que se mide en la punta de arriba Mira, la última Guanchira ¿Cuántos años de práctica, viejo? Como cinco años Bueno, amigos De perdida Ahora traemos tirador Así que Pues en realidad Le pegaste a dos Ahí está, gordo Ahí está Aguanta, gordo No te desesperes, cabrón Mira, güey Se trozó también Ah, la pura cabeza, güey Ahí va, ahí va, guardita Mira, gordo Soy yo, güey ¿O qué pedo? Es que Se desata Se quiere bajar ¿La mira o no? Se quiere bajar ¿Está vieja todavía? Sí, güey Tenle con esto Voy a arreglar Bueno, aparte de tirador Dice el mecánico de tirador ¿Dónde está, gordito? Acá, ahí está Ahí está, ya está muy bien No la veo Ahí está Ahí la maté Ahí está Ahí está Ahí le pegué Bueno, amigos Ahí está una más Vamos a rematarla Hasta que le pegué Ah, vato, a ver ¿Cuántas? Álzala Tres Ahí está ¿Y si te gusta comer rato, güey? Pues cómelo Bueno, amigos Ahí están las primeras tres En el primer nido Así que, pues Vamos acá A los demás Como les digo Hay muchísimos Aquí son como Bueno, son plagas No son como plagas Son plagas Así que, pues, ese No es problema hallarlos Aquí hay, aquí hay Ah, gorda Anda emocionado, gorda Es que le quiere poner la muestra, pues No, ya, güey Dos tiros y le pegaste a los dos Y a la chichicayota Ahí va, ahí va, gordo Uy Póngase casco Písala, písala Písala, písala La pisaste Ahí se metió, güey Ahí está, mira, gordo No se ha metido Bueno, vamos a seguir picando Para que salga otra De allá y ahorita venimos para acá La pisé Ahí estaba, güey Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, gordito No Se va a meter los niños Ahí va, dónde mismo, dónde mismo, gordito Sí, sí Sí, güey, sí Ahí va, ahí va, ahí va, gordito No, 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 no Le pegaste, güey Te fue, gordito, te fue, gordito Párate, gordito, pírate, gordito ¡No, güeyito! ¡Písalo, güey! ¡Vayan en la cabeza, güey! ¡Cállate! ¡No lo dejo! ¿A ver, a cuánto con la otra? ¿Lo picaré de allá para acá para que salgan para este? No. ¡Pícalo! Sí, para que salgan así por donde mismo y se regresen, güey. Ah, bueno, ya para acá. Sí, güey. ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Párate, párate! ¡Guerrito, aquí está! ¡Aquí está, ¿lo viste? ¡Sí, agárate! ¡Ahí está, güey! ¡Ah! ¿Le diste, gordo? ¡A la cabeza! ¡Ahí le diste! ¡Párate, gordo, párate, gordo! ¡Ahí quedó! ¡Agarra la gordita, agárra la! ¡Párate, párate! ¡Mira, ve el momento que puede grabar! ¡A ver, grabame, grabame! ¡A ver, guay, guay! ¡Ah, sí, se ve, decimos! ¡A ver, guay! ¡Ay, Listo, gracias! ¡Sí, güey! ¡Ay, guay, guay! ¡A ver, a ver, a ver, enseñe más o menos cómo está el que hiciste, güey! ¡Gatillo! ¡Ah, está mundial, güey! ¡Está mundial! ¡Ahí van, ahí van! ¡Ah, perro! ¡Ah, otra! Bueno, ya se está armando la carnita asada. ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Ahí le pegué, güey! ¡Eso! ¡Estoy perro, eh! ¡Viste, viste! ¿Viste el tirazo, gordo? El tirazo, te digo. Bueno, amigos, aquí... Ya le pegamos a una bien. Bueno, amigos, aquí ya tenemos las ratas listas. Son alrededor de 6, 7 ratas las que tenemos aquí. Y pues ahora sí, amigos, vámonos a cocinarlas y a degustar este delicioso platillo. Que los plazos ya están ahí, que se queman por probarla. Así que, amigos, a cocinarla. Bueno, amigos, ya tenemos aquí lista la lumbre para asar nuestras ratas. Aquí tenemos a las ratas también listas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ratas. Estuvimos alrededor de una media hora tirándoles. Yo creo que con estas son suficientes para mostrarles más o menos cómo las comemos por estos lados. Que también no es muy común que la gente los coma por acá. Pero también conozco mucha gente, más de los viejos, que las comían. Y pues dicen que están muy buenos. Así que, pues, ahora sí, a pelarlas y a ver cómo quedan. Aquí tenemos las ratas listas. Y ahora sí, vamos a pelarlas. Bueno, amigos, aquí ya están listas. Estas son las ratas que nos vamos a estar comiendo. Ahí ya está lista la lumbre. El disco. El compa Héctor dijo que, pues, íbamos a cambiar la receta. Yo quería hacerlas asadas, pero me dice él que están mejor al disco. La vez pasada fueron asadas, así que, pues, ahora va a tocar al disco. Así que ya está ahí listo la lumbre y las ratas bien saladas. Van a decir que no se les antoja, mira. Rata de campo. ¿Qué, gordo? Esta es la receta de casa. ¿Qué es, güey? Es orégano. ¿Orégano? Ah, sí huele, güey, sí huele. ¿Más chino o nomás una pizquita? Eh, por los dos lados nomás. ¿En lugar de la pimiento o qué? Simón. Ah, gordo, con razón. Mira el viejo, el que sabe. Pero, amigos, quiso cambiar la receta y la quiere hacer ¿cómo, gordo? Fritas. Fritas al disco. Así que, pues, ya es cuestión de que se caliente y echarlas. Este arroz ya se coció. Sal. La primera. Ahí está, mira, de rata. No vayan a hacer otra cosa. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Sí le cabe otra ahí, ¿verdad? Van a decir que no se les cantoja. ¿Cuánto está con esta vez sin árbol? Los servían. A lo mejor comen las 5 o 6 o le bajan el tren nomás. Sí. Si pudieran sentir el aroma que estoy sintiendo yo, estoy chingón, ¿eh? Está bajeta. Es el orégano, gordo, es el orégano. El orégano ya no. Bueno, el compa Héctor le echó ahí su receta secreta. Orégano. Sí se siente el aromita, pero se siente el aroma característico. Arrata, ¿me ves? No, amor. No es feo, pero es algo diferente. Ya está agarrando colores. Ahí va, ahí va. Bueno, amigos, ya está agarrando colores esto. Vamos a bajar las tortillas. Aquí venden tortillas de harina. ¿Qué harina? ¿Aquí venden tortillas de harina, gordo? ¿Cómo se llama? Tortillas de harina, doña Lidia. Doña Lidia. Panelas y tortillas. Y frijoles, puercos. Ahí está, en barotel. Aprovechando. Bueno, amigos. Ahora sí. Vamos a esperar a que se dora un poquito más. Y entonces sí, a probarlo. Bueno, amigos, ahí está listo. ¿Qué, gordo? ¿Ahora sí te están antojando más? ¿Cómo no? ¿Cómo la ves, Toño? Está bien, hombre. Bueno, mira. Échenle un ojo. A ver si es que las enfermedades los mocos van a pagar. Mucha razón me dice, ¿qué onda con la rabia? Con todas esas enfermedades. Por acá está el dicho de la lumbre mata todo. ¿Ustedes cuántas ratas se han comido, Toño? ¿Cómo cuántas ratas te habrás comido en toda la vida? No, como 80. Sí, 80 ratas al mes, dice. Y ahí anda, mira, al chingazo. Así que, amigos, no tengan miedo, hombre. De algo nos vamos a morir. Así que, a darle. Bueno, pues ya quedaron listas las ratas. Y toca probarlas. Aquí ya llegaron varios valientes que la van a estar probando. Yo también la voy a probar, pero... Bueno, con tortillas de harina no se vale, gordo. No, es que... Fue la tortilla, gorito. Bueno. Así, mira. Tortillas de harina. ¿Qué es la vez que comió una? Tortillas de harina, de harina, Doña Lidia, eh. Aquí en Barote. Aquí en Barote. A ver la tortilla. Dale, aguanta, aguanta. ¿Ustedes? No le colamos, por favor. Ay. La verdad es desmenuzado, wey. Ay, que así se debe comer. Ah, buena. Sofía. ¿Qué? Así se debe comer. ¿Qué, gorito? ¿Cómo está? Está bien, buena. ¿A poco? Bueno, amigo, el gordito ya le dio el visto bueno. ¿Del 1 al 10? 10. 10. ¿Qué, Sofía? Bien. Se lo voy a amenuzar, mira. Sí, dale un tequito, bien. Dale un tequito. Así, mira. Así, mira. Mira, mira. Mira. Rele, mira. 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 ¿Cómo está, Sofía? Rica. ¿Está rica? Bueno, ya le dieron. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Todo. Mira. Bueno, amigos, ahora sí. Mira, mira. Pues aquí está la mía. No la troceamos para que vean la forma de la rata, que vean que estamos comiendo rata. Pues bueno, ya queda más que probarla. Vamos a probarla así y luego vamos a hacer un tequito. Pero. Mira. Pásalo por acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sí, es que es eso. Rata mucho. Bueno, pues están bastante pasables. Están buenas. Hombre, están buenas. Están buenas. Hombre. A ver, Toño. ¿Dónde están? ¿Listo, Toño? Rata mucho buen sabor. Ahí está. Bueno, amigos. Aquí está el taco de rata. Le echamos salsita. Aguacate. Ah, le faltó el limoncito, güey. Vamos a echarle un toque de limón. Y ahora sí, llegó la hora de la verdad. Vamos a echarnos el taco de rata. Está, está bueno. Sabe muy parecido al conejo. Don Héctor la probó. Dice que parece mucho a la ardilla también. En lo personal yo no he comido ardilla. Pero tiene buen sabor. Así que, pues. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Pues, como siempre. Agradecer a todos ustedes por quedarse aquí hasta el final del video. También agradecer al tuto. Ahí está comiendo el viejo. ¿Ah, sí, viejo? Se pegó unas ratas corriendo. A Don Toño ahí. ¿Qué tal estuvo, Don Toño? Oh, muy saborosa. Y al compa Héctor ahí, mecánico de tiradores y tirador cajetoso. Así que, amigos. Hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Y nos vemos en otro video.